¿Cuántos conocen a estos jóvenes que eran Sadrach, Mesach y Abenego? Eran tres muchachos, amén ¿Que entraron a dónde? A ver, a ver, ¿dónde entraron? Al horno de fuego ¿Y por qué entraron hermanos? ¿Se han preguntado por qué entraron al horno de fuego? A ver, ¿dónde está la iglesia? ¿Por qué entraron al horno de fuego? ¿Por qué ellos quisieron? No Porque tenía todo un propósito, mis amados hermanos Para demostrar a todo el mundo entero que hay un Dios que vive, que existe Estos tres muchachos habían entrado a aquel lugar para que vean el poder y la gloria Aquellos hombres que no conocían del poder de Dios Y cuántos muchas veces el enemigo te ha acusado a tu mente Se ha levantado contra tu vida Para ponerte a sentir menos Pero tú tienes que levantarte como aquellos hombres de Dios Y pelear así de engrandecer el nombre del Padre Celestial Y decir que yo voy a poder con Cristo Voy a poder con Él La enfermedad que tengo No me puede apartar de los caminos de Dios El problema que tengo con mi esposo No me puede apartar de los caminos del Señor Los problemas que tengo con mi padre o mi madre o mis hijos No me puede apartar de los caminos del Señor Tengo que seguir peleando hasta el final Tengo que ver la victoria de parte de Dios en mi familia, en mi hogar, en mis hijos Dios está buscando a aquellos hombres y mujeres guerreros que digan Heme aquí Señor Dios no está buscando mujeres débiles, no mujeres guerreras Hombres guerreros y valientes Eso tenemos que levantar en estos tiempos para poder ver la gloria de Dios El enemigo de muchas maneras te ha intimidado por muchos años Te ha puesto culpabilidad Te ha puesto odio en tu corazón Pero tú tienes que sacar todo aquello en el nombre de Jesús Decirle Señor aquí estoy Y crea en tu promesa Padre Que cuando pase todo aquello Que cuando pase por los problemas Que cuando pase por dificultades Tú estarás conmigo Porque eso es tu promesa Señor Que tú no me vas a desamparar En medio de todo Espíritu Santo Eso es su promesa iglesia ¡Despierta! Era la promesa de Dios que estaría con nosotros Esa es la promesa mis amados hermanos Que Él va a estar contigo Somos nosotros hermanos que nos olvidamos la promesa de parte de Dios Somos nosotros que muchas veces nos olvidamos de toda aquella iglesia Pero en esta hora está el Espíritu Santo Para hacerte recordar Que yo estaré contigo Y Él aquí está con nosotros Él está aquí hermanos Para hacer la obra en tu vida Él está aquí para hacer la obra en tu familia Acá hay muchos tal vez casados Viven por vivir Ya no está el amor entre ellos Algo pasó Aunque pasen los años Los casados tienen que amarse más ¿Cuánto dicen amén? Porque el día que tú dejas de amar a Dios Dejarás de amar a tu esposo A tu esposo Porque sólo el Padre nos puede dar ese amor Para poder amar a nuestros esposos A nuestras esposas iglesia Sólo el Padre te puede impartir ese amor Que tú estás buscando Tú me puedes decir hermana ¿Qué amor puedo dar si yo de niño no recibí amor? Pide el amor del Padre Que te va a impartir ese amor Para que tú puedas amar alrededor que está en iglesia Pero es el tiempo que tú y yo digamos Aquí estoy Señor y estoy dispuesto Padre a buscarte Amado Espíritu Santo Pero somos nosotros Que nos hemos olvidado de las promesas de parte de Dios Si Él en esta hora te ha dicho Y te dice Que yo estaré en medio de todo Te prometo Dice su palabra Que yo voy a estar contigo Aunque pase por las dificultades Aunque pase por el desierto Aunque pase lo que pase Yo estaré contigo peleando a favor por ti Eso es la promesa iglesia Así es que cuando vienen momentos muy difíciles a tu vida Recuerda esa palabra Que el Espíritu Santo estará contigo peleando Recuerda esa palabra Recuerda esa palabra que Él estará contigo Que cuando vienen momentos muy difíciles a tu vida Cuando viene una adversidad difícil Recuerda que el Señor estará contigo No te va a desamparar No te va a dejar Recuerda esa promesa Que Él es fiel y justo Para cumplir sus promesas iglesia Aunque esté lo que estés pasando en tu hogar Así lo que estés pasando con tus hijos Así lo que estés pasando en tus deudas No lo sé Pero déjame decirte Que su palabra es fiel hermanos Y si Él dice que estaría con nosotros Va a estar con nosotros Alabale Señor Todopoderoso Alabale Rey de Reyes y señores Él ha prometido que estaría con nosotros Esa es su promesa Somos nosotros que nos hemos olvidado La promesa de parte de Dios Somos nosotros hermanos Que nos olvidamos de todo aquello Donde tú vayas estará Él ahí contigo Donde tú estés Él estará ahí contigo Solamente Él quiere que nosotros le sirvamos De todo corazón Este es el tiempo hermanos De creer al Señor Y con esto quiero terminar Quédate esta palabra en tu corazón En la vida va a venir muchas dificultades Muchos problemas Muchas adversidades Muchas flaquezas Va a venir tormentas Hermanos Va a venir dificultades De una y de otra manera Y te quiero animar en el nombre de Jesús Tú dobla tus rodillas Y mantente en su presencia Porque sólo así encontrarás fuerza de parte de Dios Hermanos Tú que ves aquí tal vez la hermana delante de ustedes Pasan momentos muy difíciles Momentos que tal vez por un momento dejar todo Pero una cosa Me ha enseñado el Espíritu Santo De estar siempre de rodillas Y cuando tú estás de rodillas Cuando viene un problema más Póstrate delante de Él Cree confiadamente lo que Él va a hacer Y verás que el Señor te va a responder Y verás que el Señor te va a responder Aunque estés pasando por un problema muy difícil Ves que no hay salida Ves que no hay solución Tú sigue doblado tus rodillas Porque va a haber solución Porque el Señor es el que te va a ayudar Él es el que va a pelear a favor por ti Dios en estos tiempos Quieren que aquellos hombres y mujeres Estén doblados sus rodillas Son pocos aquellos hombres y mujeres Que ahora doblan sus rodillas Son pocos Son pocos Quieres ver tu milagro Dobla tu rodilla Quieres ver esta oración en tu hogar Dobla tu rodilla Quieres que tus hijos cambien Dobla tu rodilla Clámalo al Señor Porque Dios quiere a su pueblo En estos tiempos Que mantenga en oración Doblado sus rodillas Porque solo de Él viene la fuerza Iglesia Solo de Él viene la fuerza Salábalo al Señor Salábalo al Rey de Reyes Así vas a encontrar victoria El Señor está viendo Que es lo que tú haces Que cuando viene todo aquello Él está viendo Donde tú vas a correr Vas a correr Vas a correr a Él O a dónde vas a ir Yo prefiero correr a su presencia Porque solo Él me da paz Hermanos Solo Él Te podrá fortalecer Un pastor de ochenta y tantos años Con las fuerzas fuertes Yo sé que con la experiencia Yo sé que con la experiencia En el Evangelio Si yo le preguntara Él me diría Todo está en la oración Que para que ahora Él esté con esos años Parado y fuerte Solo el Señor Es que te da las fuerzas Hermanos Haces que Dios También quiere obrar En tu vida Pero búscale a Él ¿Por qué se te hace difícil De correr a Él? ¿Por qué te cuesta De correr a Él Si solamente dobla tus rodillas Y conversas Nada más? ¿Por qué se te hace difícil De doblar tus rodillas Y de conversar con Él? Él está aquí Hermanos